Lo más importante a estas horas es que el IBEX 35 mantiene las fuertes ganancias, se revaloriza en estos momentos un 1% y se mantiene pegado al nivel de los 8.900 puntos, sube eso sí, menos que a primera hora y sube menos porque BVA cae un 2% y ha marcado un nuevo mínimo anual después de perder ese soporte que tenía en los 5 euros. En el lado positivo están impulsando al IBEX 35 durante todo el día tanto Santander como Telefónica como Repsol que han publicado sus resultados de los 9 primeros meses del año. En el caso de Santander su beneficio neto mejoró un 13% en ese periodo, en lo que respecta a Telefónica aumentó un 11,6%. Además la operadora ha mejorado su objetivo de ingresos para este año y ha reducido su deuda neta, elementos que los analistas han destacado como especialmente positivos. En el caso de Repsol ha mejorado su beneficio neto un 37% hasta septiembre. Las tres compañías están subiendo entre un 2% y un 3% y llevan registrando esta misma fortaleza durante toda la primera parte de esta jornada de miércoles. Más cosas importantes en esta sesión, pues tenemos que hablar de los datos macroeconómicos del IPC en la zona euro del mes de octubre que se esperaba con mucho interés después del dato débil de PIB que se publicó en la pasada jornada. Al final ha crecido un 2,2%. Además en Estados Unidos tenemos que hablar de unos futuros que suben alrededor de un 0,8% o un 1% después de que ayer fuera una sesión favorable al otro lado del Atlántico y también en Asia. Motivo por el cual las bolsas del viejo continente están viviendo una sesión en general muy favorable con alzas de en torno al 1,5% o 2%. Por lo tanto, sesión positiva. En España tenemos que destacar esos resultados favorables de los grandes valores y también esa debilidad que hace de contrapeso de BVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!